Vale, es mejor guardar la seguridad Pero es que cuando frenas Ah, ahora tengo que girar Genial, o sea, tengo que girar donde hay más personas Nice No, hombre, no Polán, cogemos de lío, Polán Al menos, entiéndeme No, no, ahora me voy a ir por el césped, a ver Ey, te lajo, chaval No, no No, no, no Porque la sensación